Está sonando la cumbia La fiesta va a comenzar Al ritmo de cumbia con Grupo Canary Show Llegó la cumbia del imperio Está sonando la cumbia La fiesta va a comenzar Te pican ya los tambores De noche a la madrugada Canary está tocando La cumbia San Bernabé Mi pueblito guapachoso San Bernabé Ocotepe Ese día en la montaña Un pueblito sin igual Suena la guacharaca Canary Show va a tocar Ese ritmo contagioso La cumbia San Bernabé La baila los sonideros Huepa 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 Mi pueblito con sentido San Bernabé canta yo Mi pueblito tan hermoso Esta cumbia con sabor Pa' la raza de mi tierra La cumbia San Bernabé San Bernabé yo te quiero Siempre yo te cantaré La cumbia de mi poblón 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 Grupo Canary Show El Travieso del Sabor Mira en la montaña, a un pueblito sin igual Descende la guacharata, canarillo a tocar Ese ritmo contagioso, la cumbia San Bernabé La bailan los sonideros, huepa, 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 ¿qué? Mi pueblito con sentido, San Bernabé canto yo Mi pueblito tan hermoso, esta cumbia con sabor Pa' la raza de mi tierra, la cumbia San Bernabé San Bernabé yo te quiero, siempre yo te cantaré San Bernabé yo te quiero, siempre yo te quiero Al ritmo de cumbia con Grupo Canary Show No, 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 no